Bueno, la primera pregunta es, ¿qué porcentaje de las obras planificadas por el anterior Intendente se realizaron en el plazo que habían estipulado? ¿Podría mencionar algunas? ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están escuchando este programa. El porcentaje de obras es difícil de expresar porque cuando uno planifica en los presupuestos las obras, muchas son de bajo costo y las podemos ejecutar a casi el 100% y otras son de alto costo y tenemos que buscar financiación externa a nivel nacional o a nivel provincial. Y eso hace que se traslada en el tiempo porque hay que armar los proyectos, hay que presentarlos y después determina la provincia o la Nación si aprueba ese proyecto y te desembolsa los fondos para llevar adelante. Eso lleva mucho tiempo de gestión y de acompañamiento y de idas y vueltas en ese proyecto para ir modificando ciertas cosas y hace que se dilate en el tiempo y quizás una obra que se planifica hoy, se ejecute hoy, si es de bajo costo y se va a probar rápido o posiblemente se ejecute el año siguiente o quizás pasen 4 o 5 años y no se puedan ejecutar porque la magnitud de la obra, por ahí el costo es muy alto y no se encuentra la financiación. Lo que es obras menores, yo te diría que en un 100% se han ejecutado. Y lo que son obras de esta envergadura, de tamaño más grande, estaríamos, ponerle en un 80, en un 85%. Quedan algunas otras obras que no se han podido ejecutar porque los montos son inmensos, como el del colector cloacal que une la zona oeste del otro lado del arroyo con esta parte y toda la zona que está pegada al arroyo, hoy no tiene cloacas. Hay que hacer una obra muy grande que pase por debajo del arroyo y un colector cloacal bastante grande que va por la calle Iriboyen hasta la planta que hoy tenemos de cloacas y eso rondaba a principios de este año en los 700 millones de pesos. O sea, esas obras uno las planifica pero no las puede ejecutar enseguida. O sea que ese tipo de obras están en el 80%, en el 85%. En el resto, las obras más chicas, yo te diría que en el 100%. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es esa lista de problemas fundamentales y venciéndolo? Bueno, la principal es esa. El resto de las obras se han ido desarrollando y se han cumplido y esta que está como obra casi principal es la que estamos esperando que nos financien. ¿Por qué? Porque eso hace que lo que es toda la red de agua o cloacas hace a la salud y estamos muy interesados en que la salud de Giles mejore y la salud no solo es cuando uno va al hospital a hacerse atender, sino también es la prevención. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos casi el 100% de agua potable en toda la ciudad. Y lo que nos está faltando es llegar al 100% de cloacas. Y con esta obra, esta es la obra que está pendiente, que yo diría que es la más importante. El resto puede ser obras como las de asfalto o construcción de algún edificio o alguna reforma en el hospital o alguna compra de algún equipamiento para el hospital. Son importantes también. Pero creo que la más importante en este momento sería sacar, que pudiera salir la financiación para esa obra del colector local. ¿Qué medidas se realizaron y cuáles faltan realizar para resolver la problemática de la campera de la plaza San Martín y del reclamo habitacional que formulen? Bueno, no sé si quieren que les cuente cómo sucedió todo. Bueno, el 18 de abril, cuando llego al municipio, me encuentro, ya me habían avisado vía WhatsApp, me encuentro que había estado allá en la campera en la plaza. Bueno, entré a la municipalidad, los mandé a buscar algún representante de ellos. Y en ese momento se negaron a venir, esperando que llegara su jefe político, porque es un movimiento político el que está ahí, que es libre del sur, barrios de pie. En ese momento me dijeron que no, que tenías que esperar que llegara su jefe político. Después, alrededor de las 11, 11 y media de la mañana, se presentaron con su jefe político. Al ser de otra ciudad, yo pedí que solamente quería atender a los vecinos nuestros, porque me parecía que no correspondía que le diera explicaciones a una persona que sea de otra ciudad. Entonces atendí a dos representantes que eran de Giles, les expliqué la normativa, la ordenanza, y ellos entendieron cómo trabajaba el municipio respecto a la ordenanza, pero insistieron en que ellos querían un terreno o una vivienda y que se iban a quedar ahí hasta que se lograra eso. Les comento, nosotros tenemos una ordenanza que ha hecho el Consejo Deliberante, donde todos los lotes que dispone el municipio y los que dispongan para adelante, tienen que ser entregados por sorteo. O sea, hay un banco de personas que se anotan, se registran en la acción social, y depende de su situación, de cada uno, hay distintos grupos, y se sortean entre esos grupos. Por ejemplo, una familia numerosa, una familia que tenga algún familiar con discapacidad, o una persona que esté en alto riesgo, tiene algunos sectores donde se puede sortear de manera individual los que están en ese grupo, y después sí, se hace un sorteo por todos los que están anotados. Les explicamos esto, y bueno, no estaban de acuerdo con el sistema, y dijeron que se iban a quedar ahí, les ofrecimos, si alguno tenía alguna necesidad, porque algunos los iban a desalojar, supuestamente, según lo que manifestaban, les ofrecimos una ayuda desde acción social como para poder ingresar a un alquiler en otra vivienda, y tampoco lo aceptaron. Bueno, la charla fue muy amena, no hubo discusiones, fue algo normal de personas mayores, se retiraron, y bueno, quedó ahí la situación. Después, en el transcurso de varios días, hemos tenido contacto, hemos ido a distintos referentes del municipio, de acción social, concejales, a charlar con ellos en el lugar, y se charló con ellos, y seguían con la misma postura, y ya ha pasado, dado un tiempo de diálogo, digamos, en el que primero priorizamos el diálogo entre el municipio y ellos, llegó un momento en el que, bueno, le dije a la secretaria de acción social que fuera con las asistentes sociales directamente a relevar, a ver cuántas familias había, cuántos niños, cuántos mayores, para tener una magnitud de lo que estábamos hablando. Y en ese momento se negaron a darle esos datos, y por eso fue que, bueno, ya habiendo pasado 15 días de diálogo y no teniendo ninguna respuesta, un acercamiento, fue que hicimos la denuncia en la comisaría, que actúa la fiscalía y el juzgado de Mercedes, y en el mientras tanto también fuimos haciendo actas por la ordenanza que prohíbe la venta ambulante, que prohíbe la ocupación de espacios públicos, entonces fuimos haciendo varias actas y le presentamos al juzgado de faltas, que está acá en Giles, el juez, le presentamos toda esa documentación, hicimos la denuncia ahí también para que actúe él también, y estamos esperando que ambos se expidan, digamos, para ver si se van a desalojar o si continuar en esta situación. Hasta ahí estamos ahora, estamos esperando la resolución de los dos jueces. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué los bomberos de Solís no están autorizados a apagar incendios? Bueno, eso es un trámite largo que lleva a dar de alta, por así decirlo, a bomberos de Solís o a cualquier otro cuartel nuevo que se genere. Primero tiene cierta documentación y cosas que tiene que presentar en el Ministerio de Seguridad, eso ya pasó durante varios años, y llegó, ya está adjudicado el sector en el cual ellos pueden actuar, que antes dependía, ese sector lo hacía bomberos de Giles y Areco, y no me acuerdo del otro municipio, ahora estando ellos en ese lugar, ya tienen una zona asignada, pero todavía les falta cierto tiempo de instrucción a los bomberos que están ahí, y tenían que poner un jefe ya con experiencia para que puedan empezar a actuar. Así que es cuestión de capacitación, un poco más de capacitación, y de tener un jefe que ya estaba trabajando en otro cuartel. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas se están implementando para la reparación de la ruta 193 en el tramo Solís-Giles, y cuál es la dificultad para controlar la circulación de los camiones por esta ruta? Bueno, el camino 193 era ruta, pasó después a ser camino 193, depende de la provincia de Buenos Aires, el municipio no puede hacer reparaciones en ese camino porque no es su jurisdicción. Entonces lo que nosotros hacemos es gestionar ante la provincia los arreglos o la repavimentación. Durante los últimos, bueno, en la época del Intendente Giones se repavimentó el sector entre Giles-Ascuénaga y el de Ascuénaga-Solís era de tierra. Y en ese entonces se hizo el pedido a Nación, lo hizo Nación, se pavimentó el tramo este que era de tierra y se arregló y repavimentó el tramo Giles-Ascuénaga. ¿No? Así era. Bueno, después con el paso del tiempo y los camiones se fue deteriorando y constantemente nosotros estamos pidiendo a la provincia que haga las reparaciones, los bacheos y demás. En los últimos años se han hecho bacheos profundos y que con el alto tránsito que tiene, o porque la cinta asfáltica que tiene no está a la altura, digamos, del tránsito pesado que hoy está teniendo el camino. Por ejemplo, la ruta 7 o la ruta 8 tiene una base hecha acorde al tránsito que tiene, por la densidad, la cantidad de vehículos que pasan, con la cantidad de peso que pasan. Y este camino es algo un poco más precario, por así decirlo, no tiene la magnitud de una ruta nacional o una ruta provincial, y hace que el alto tránsito y a veces el exceso de peso, hace que lo destruya. En el mes de febrero, marzo, yo me reuní con el Ministro de Obras Públicas de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia y le pedí la repavimentación completa de ese camino. Y bueno, estamos esperando a ver si sale la financiación, como les decía recién que lleva un poco de tiempo eso, porque es más costoso. Ahí la repavimentación ya considera la cava y movimiento de suelo de toda la base de la ruta, como corresponde para el tránsito que tiene, y después la cinta asfáltica, similar a lo que hoy es el acceso a Cucuyú. Pero bueno, eso también lleva tiempo, porque ya es más costoso que hacer una reparación, un bacheo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el criterio para distribuir la cantidad de médicos por guardia? Y si se solucionó el tema de los estudios de urgencia a los fines de semana. El tema de los médicos por guardia depende de la estadística, o sea, el hospital tiene una oficina de estadística, donde lleva todos los movimientos y las atenciones y los gastos que tiene el hospital, y en base a eso es que se pone la cantidad de médicos. En época de pandemia, bueno, un poco como que se centró todo en la pandemia y quedaron algunos puntos débiles, por así decirlo, en el resto del hospital, y ahora cuando hemos llegado de nuevo a esta casi normalidad que tenemos, en ese momento se habían suprimido los consultores externos. O sea, está la guardia, son exclusivamente para urgencias, y después tienen su sector que son consultorios externos. Al estar en pandemia, esos consultores desaparecieron, porque los médicos estaban abocados a la pandemia, entonces se vio un poco sobrecargada la guardia. Y cuando terminó, entre comillas, o aflojó un poco la pandemia, hubo un tiempo en que esos consultores no habían vuelto a funcionar, y ahí fue donde colapsó la guardia. Entonces, en los últimos dos meses, bueno, pusimos un jefe de guardia de nuevo, y abrimos de nuevo los que son consultorios externos, eso hizo que la guardia hoy esté un poco más tranquila y no haya tanta demanda ahí, que en realidad la guardia es para casos urgentes. ¿En qué estado de investigación se encuentran las acusaciones de maltrato sobre el hogar infantil? Bueno, hay muchos detalles, no te puedo dar, yo te voy a contar cómo es la situación, porque hay un secreto de sumario, y hay un sumario en el medio. A raíz de una denuncia de una empleada del hogar, se genera un sumario, y a los pocos días, ya cuando tomamos conocimiento un poco de la denuncia de este personal municipal, se apartó temporariamente a la directora del hogar, se puso a otra persona como director interino, y en la denuncia que hace esta persona, cita a varias personas, a las cuales se les ha tomado ya declaración, y además hay declaraciones de otras personas que se presentaron espontáneamente, que no estaban nombradas en la denuncia por la persona que lo hizo, sino que de manera espontánea se presentaron, y ahora están tomando precisamente en estos días a esas personas que se presentaron, ya tomando declaración a todas las citadas en la denuncia, están tomando a las que se presentaron espontáneamente, inclusive creo que el viernes, creo que el viernes, estuvo declarando la directora del hogar. Yo el sumario no lo puedo ver hasta que no esté terminada todas las declaraciones, o sea, el secreto sumario lo tiene solamente la asesoría letrada, hay un asesor que está a cargo de esa instrucción, y yo no lo puedo ver hasta que finalice, o sea, yo en este transcurso de esta fecha, yo no he visto ninguna de esas declaraciones, porque al final del sumario, que será, no se dilatará mucho más, el asesor letrado hace un dictamen y te recomienda al intendente cuál sería la sanción si lo hubiera o no, y después ahí recién yo tomo conocimiento de lo que tiene ese sumario, y ahí tomo yo después la determinación. Pero no tengo datos porque no lo puedo ver hasta ese momento. La siguiente pregunta es si se adaptó a su trabajo nuevo. Sí, adaptado sí, yo estoy, como decía en el informe previo, estoy desde el fin del 2003 en la municipalidad, estuve en varios puestos de trabajo importantes dentro del municipio, conozco bien la administración, salvo algunos detalles que obviamente los manejaba directamente el intendente de ese momento, pero he sido durante 4 años secretario de gobierno, entonces la función más o menos es similar, nada más que el intendente obviamente tiene más responsabilidad y tiene algunos temas que por ahí la secretaría de gobierno no atendía. Mi adaptación más que nada fue a tomar esos temas que maneja el intendente y los proyectos que él tenía ya desarrollados y demás, y la verdad que me siento cómodo. No sería lo mismo si una persona, creo que una persona nueva que se sienta, se encuentra con el trabajo de intendente, dado que, bueno, como yo estaba de antes, tenía un alto porcentaje de conocimiento de eso. Así que yo creo que me adapté bien, por supuesto que siempre, todos los días se aprende algo nuevo, y bueno, ahí estamos trabajando duro para seguir en ese camino. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el presupuesto municipal nos permite conocer cuál es el esquema de los recursos que espera disponer el municipio y las inversiones o gastos que proyecta realizar durante un año para posibilitar la ejecución de un plan de gobierno? Expresa cuáles son las prioridades de la gestión fijada por el ejecutivo, cuáles son las obras y los servicios que recibirá cada sector del municipio, los responsables de llevarlo a cabo, los beneficiarios de cada acción y los recursos necesarios para cada una de ellas. Puede adelantarnos cuáles serían las prioridades a la hora de definir en qué invertirá el municipio en el 2023. Bueno, el presupuesto, bueno, yo acá me traje una especie de ayuda a memoria porque los números son grandes y uno no se acuerda todo. El presupuesto está hecho de un año a otro, o sea, este año se va a presentar el presupuesto para el año siguiente, o sea que yo estoy ejecutando hoy un presupuesto que se formuló el año pasado y que se aprobó a fines del año pasado. El presupuesto actual es de 1.100 millones de pesos y está dividido en las distintas secretarías. La municipalidad hoy tiene 5 secretarías, es una de salud, una de gobierno, la de gobierno, la de obras, la de acción social, y ya me perdí. Bueno, en ese orden cada uno tiene asignada, en base a lo que viene trabajando año a año, tiene asignada un presupuesto y en lo que va habiendo en cada año que se va incrementando, vamos incrementando y vamos proyectando para el año siguiente, o sea, siempre está relacionado el presupuesto de este año, por ejemplo, con el del año anterior. El que trabajó en el presupuesto del año anterior ya va viendo cuáles son las necesidades y qué hay que ampliar o qué otras cosas tenemos que agregar para el año siguiente, entonces se va ampliando año a año. Por ejemplo, como para decirte un dato, para este año, por ejemplo, en obras y servicios tenemos asignados 281 millones de pesos, casi 282. En desarrollo humano y acción social tenemos 152 millones de pesos. En salud, que si ustedes ven, es el más alto, son 447 millones de pesos. Y bueno, en secretaría de gobierno son 107 millones de pesos. Y después está la de finanzas, que es todo lo que es más de oficina, de recaudación, de tecnología para el municipio y demás, tiene 44 millones de pesos. Después cada secretaría, dentro de su secretaría, esto se hace entre la parte de economía de la municipalidad y cada secretaría, se reúne el secretario del área con la parte contable y determinan, en base a lo que él tiene proyectado para esa área, para ese año, cuál es el monto que van a ejecutar. Después dentro de eso, esos durante el año tienen cosas ya estipuladas que van a ser proyectadas y otras que son de previsión, porque te podés encontrar con cosas que vos creías que iba a estar bien y solo ibas a hacer otras cosas, digamos, y te aparece en el medio, no sé, en una refacción de un edificio que de golpe pasó algo y se rompió, o se rompieron dos bombas de agua y las tenés que cambiar y valen un millón de pesos cada una, y por ahí no está presupuestado, o sí podés tener para mantenimiento un millón, por decirlo, pero por ahí en el año se te rompieron tres bombas y ya te gastaste 10 millones, entonces tenés que tener algo de previsión también. Muchas cosas se proyectan y otras son previsión para lo que se va a gastar durante el año. Ahora es tan grande el presupuesto que no te podría decir qué proyectó cada uno, si querés te puedo normar algunos proyectos de lo que estamos pensando para este año y algo de lo que podría venir el año que viene. No sé, tenemos pensado, por ejemplo, para los próximos meses el reemplazo de las luminarias actuales por luminarias LED en toda la ciudad y tiene una característica giles que tiene pocas columnas de iluminación, estas son las columnas como las que están acá en la calle, ya cuando te alejás un poco más ya no hay esas columnas y hay unos bracitos que están puestos sobre los postes de luz, de madera. Lo que hicimos fue un relevamiento de todas las calles que hoy tienen cordón cuneta para poner columnas. O sea, ¿por qué en las de cordón cuneta? Porque el cordón te marca la línea, por ahí si pones en otros lugares te quedaría la columna en una zanja o te quedaría más adentro, más afuera y cuando haces la calle después te quedan todas las columnas dispersas. Entonces lo que hicimos fue un relevamiento de todas las calles que hoy tienen cordón cuneta para agregar 500 columnas nuevas de luz. O sea, ahí estaríamos reemplazando los bracitos comunes por 500 nuevas y en total serían 1300 luminarias LED que estaríamos poniendo en la ciudad, si Dios quiere, en los próximos meses. Estamos esperando la financiación, ya está presentado y estaría dado para que eso suceda. Después, no sé, en lo que sobra, por ejemplo, ahora estamos remodelando la plaza San Martín, vamos a estar remodelando la plaza Mitre, que está un poco dejada, la vamos a hacer casi totalmente nueva. Vamos a poner cámaras, vamos a agregar más cámaras, vamos a comprar patrulleros porque si bien la policía depende de la provincia, muchas veces no te mandan los patrulleros o no te mandan el dinero para el mantenimiento y el combustible de los mismos. Entonces, en estos meses vamos a estar comprando dos patrulleros nuevos también, vamos a comprar cámaras nuevas. Tenemos obras, por ejemplo, en Solís, que tenemos un barrio donde tenía un zanjón inmenso y era un riesgo cruzarlo. Se está entubando, se está poniendo agua potable en ese barrio también que no tenían, acá en otro barrio popular, porque eso se llama Renava, en los barrios que están registrados como barrios populares, esa financiación viene de desarrollo social. Vos tenés una obra, ponele una ruta o una calle de acá, lo predicen en infraestructura, querés arreglar algo que es más social como un barrio popular, lo pedís en desarrollo social, depende de qué toque lo que vos querés hacer, la financiación la pedís en distintos ministerios. En este caso, el de Solís y en el barrio El Esfuerzo, que está en la calle 61, también en ese barrio se va a hacer hormigón y se va a intubar un zanjón muy grande que hay que es peligroso, eso también se hace con financiación de desarrollo social. Después tenemos un montón más de obras para hacer. Tenemos pensado que eso por ahí a ustedes le puede interesar también un poco más, es hacer una especie de circuito de ciclovías dentro de la ciudad, donde cualquier chico o madre que lleve un chico a la escuela, o un joven a la escuela, pueda transitar por esas ciclovías y una a todos los colegios. La idea es, por ejemplo, desde el colegio Kauffman, que estamos ahora construyendo, iría por Rawson, una ciclovía hasta Rivadavia, mano izquierda, eso va al consejo también porque me tienen que autorizar el tema de que se estacionen los autos solo en mano derecha. Sería toda la Rawson, después doblaría en Rivadavia, siempre sobre mano izquierda, pasaría por el Colegio Nacional, por el Jardín del Colegio Nacional, continúa y pasa por el Colegio de Hermanas, después llegaría acá a la esquina de la Escuela 1 y Jardín 1, llegaría a esta esquina donde llega acá el Sagrada, iría al Instituto San Martín y al Jardín de Hermanas, y continuaría hasta Scully, que ahí se uniría con otra que viene del lado del cementerio, todos los frigoríficos y demás, va toda por Scully, por adentro de la plazoleta, viste que hay un camino ahora que es para caminar, bueno, se adaptaría para la bici, pasaría por los Robles primero, y cuando va por Scully pasa por la Escuela 12, y bueno, ya a partir de la Escuela 12 para allá ya sería más recreativo porque llegaría hasta la rotonda de Scully Ruta 7, donde ahí pondríamos también una especie de gimnasio y todo, porque eso es más deportivo, digamos, a zona. Y estamos viendo después cómo unir la ENED también, porque nos queda en el medio, pero posiblemente por Alsina o alguna otra calle transversal que la pueda unir. Bueno, hay proyectos de esos, y para terminar ese proyecto, estaría acompañado por cámaras de seguridad, o sea, cualquier chico, por ahí de menor edad, los grandes también, pero por ahí el que uno tiene miedo de mandarlos solos son los más chicos, uno lo podría acompañar hasta la ciclovía que está a dos, tres, cuatro cuadras de tu casa, y ya sabe que por esa ciclovía estaría yendo a los colegios y estaría monitoreado por las cámaras. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las demandas más comunes que le hace llegar a la gente? Es muy amplio, la gente es demandante y en toda su razón, obviamente, la mayoría son reclamos por los caminos, por el asfalto, por ahí algunos reclamos de luminarias, falta de iluminación en algún lugar, que seguimos siempre poniendo nuevas luminarias, por ahí en época de verano con el tema del agua, que ya estamos trabajando, ya desde inicio de este año estamos trabajando para que estén el próximo verano todas las bombas reparadas, si hay alguna que esté rota y las que faltan conectar, porque hay algunas nuevas que todavía no están conectadas, para que estén a finales de este año ya todas funcionando para que no nos pase lo que pasa todos los años, que nos quedamos sin agua. También vale decir que el consumo de agua acá es altísimo y que mucho tiene que ver el tema del llenado de las piletas y más que nada las piletas que son de uso tipo pelopincho, que uno en vez de limpiar, mantenerlas, por ahí las vacían y las vuelven a llenar y demás, eso hace que el consumo de agua sea, hablamos de millones de litros por día, no tengo el tacto exacto ahora, pero esos serían más o menos los mayores reclamos. La basura, en esta época, la basura en sí funciona muy bien, lo que está ahora un poco colapsado es el tema de la rama, porque es la época de poda y hay una ordenanza donde dice que cada persona que quiere podar una planta tiene que pedir permiso a la municipalidad, entonces ahí sería más ordenado, una persona pide permiso, nosotros la autorizamos y ya sabemos que va a podar tal día y nosotros tendríamos que ir a levantar esa rama. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no están pidiendo autorización, entonces se hace de manera, cuando tienen tiempo o cuando pueden y por ahí son tantos a la vez, porque es una época determinada de 3 o 4 meses que se puede podar, que quizás hoy limpiamos un barrio y ya mañana tengamos de nuevo porque hay otras personas que volvieron a podar y no pidieron la autorización y eso hace que te demores 15, 20 días, a veces un mes, eso sí, tenemos un montón de reclamos en esta época, con el tema de la rama no dan abasto, hay 6, 7 camiones y la poda es intensa, esos son mayormente los reclamos que tenemos. Bueno, la siguiente dice, ¿cuántos empleados aproximadamente tiene en la actualidad la municipalidad? 950 empleados aproximadamente, que se van, sí, son muchos y se va incrementando a medida que la localidad va creciendo porque los servicios, fíjate, ustedes son chicos, pero en los últimos 20 años ha crecido demasiado la población, se ha extendido mucho y eso hace que el personal que uno tiene en todas las áreas, sea en atención en público o en la parte de recolección de residuos, o el que hace el mantenimiento de las luces, o el que barre las calles, hay un montón de calles nuevas, por ejemplo, que se hicieron con cordón cuneta y eso genera que el personal que tenías para barrido ya no te alcance y tenés que tomar nuevo personal para barrido, y lo mismo en el hospital, va creciendo y siempre tenés que tener alguna nueva atención, algún nuevo servicio del hospital, tenés que tomar nueva gente o nuevos médicos o nuevos especialistas en distintas funciones, así que a medida que la ciudad va creciendo, uno tiene que ir incorporando para que el servicio se preste bien. Bueno, según su experiencia y criterio, ¿son suficientes para llevar a cabo las tareas que demanda o aún falta más? No, es más o menos, te lo respondí un poco con la pregunta anterior. No sé, en el estado en que estamos yo creo que estamos funcionando bien, pero como yo te decía recién, a medida que la ciudad va creciendo, si es, inefectiblemente el personal tiene que crecer en la misma medida, si no, empezás a tener problemas con los servicios que brindás, no estás cubriendo la demanda de lo nuevo que está progresando la ciudad. Ha habido muchos loteos nuevos en distintos sectores de la ciudad, y a eso cada vez que vos haces un loteo nuevo, te genera que ahí tiene que ir el camión a buscar la basura, que ahí tiene que ir el que barre a barrer, que el mantenimiento de las luces, o el del corte de pasto y demás. O sea, cada barrio que se agrega a la ciudad, genera que haya más personal, e indefectiblemente es así. Bueno, la siguiente dice, ¿cuándo se limpiarán las zanjas del camino de tierra a Mercedes Callalem? ¿El camino ancho a Mercedes? ¿No? Es ese. Bueno, ahí tenemos pensado, en realidad hay una obra grande, ahí tenemos un reclamo en sí del barrio, por el tema de que esa calle quedó de tierra, y que es una de las pocas que en ese barrio es de tierra. Ahí tenemos pensado, y como les contaba hoy con el tema de las obras, estamos desarrollando el proyecto, y después lo enviamos para la financiación, y eso demora un poco. Tenemos pensado ahí, en base al barrio que hoy está, más el que se viene, porque enfrente hay un loteo importante, en el cual el colegio de ustedes tiene un lote ahí para poder edificar el edificio propio, y también hay un lote también para la UTN. Entonces, estamos pensando un poco en el futuro, más que en resolver hoy. La limpieza del Sanjón se puede hacer tranquilamente, ahora voy a hablar con obras, se puede hacer, eso es un trámite sencillo. Pero nosotros tenemos pensado ahí hacer una avenida similar a lo que es la España o la San Andrés, para que tenga un fluidez esos barrios para entrar y salir de ese sector. Así que ahí tenemos proyectado una avenida de hormigón con el carril central, para dividir las manos de la avenida y demás, como es hoy la avenida España. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo empezarán las obras para el tramo de la autovía Arecos-Vilés? Empezaría en el mes de julio, fines de junio, principio de julio. Eso ya está licitado y ya está pronto a realizarse. Se hace firmar los contratos y estaría empezando en las próximas semanas. Ya está casi a iniciarse. Y ya que estamos hablando de eso, lo que le pedí, así como hablamos hoy del Camino Azcuénaga, el acceso Colón es también provincial. Y hoy está bastante deteriorado. Entonces yo le pedí al ministro que incorpore la repavimentación completa del acceso Colón a la obra, como una obra complementaria de la Autovía 41. O sea que mientras se están haciendo la autovía, es muy probable que nos hagan nueva también el acceso Colón. La siguiente pregunta es, ¿cuándo serían los arreglos en el Camino Rural Espora Franklin por el que acceden docentes y alumnos de la Escuela Número 6? Espora Franklin. Ahora están trabajando en esta zona. Se está haciendo el camino que une Giles con el Camino 26. Actualmente están las máquinas ahí. Eso lo está haciendo la provincia. Y ese camino queda a unos 4 o 5 kilómetros de lo que es Espora. Y ya la semana pasada, personal municipal está trabajando en la unión de esos dos caminos. Así que probablemente en el transcurso de lo que va del mes estaría casi terminado. Esas son todas las preguntas que recolectamos de los alumnos. Esas son todas las preguntas que pudimos recolectar de las inquietudes que teníamos alumnos y docentes. Entonces, Miguel, muchas gracias por venir a contarnos un poco de tu experiencia y de todas las dudas, de sacarnos las dudas también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un placer. Es la primera vez que vengo a la radio de ustedes. Para mí es un placer venir acá. Y es muy importante, más allá de que yo vaya por distintas radios o canales a dar entrevistas, es muy importante recibir las preguntas y las cuestiones que... las dudas que tiene la juventud. El gobierno nuestro está abierto a todas las personas de Gile a poder charlar y mostrar sus inquietudes. Y en este ámbito me encantó que hayan tenido las ganas de poder invitarme y de poder charlar sobre los temas que ustedes tienen, sobre los que tienen dudas. La verdad que yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado y de poder estar acá. Gracias.